¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ah, son bravas! Este, bueno, nosotros somos 5B de verdad estamos bien agradecidos de que y hablo por lo sé de que ustedes estén aquí con nosotros apoyándonos, disfrutando de esta música este, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer en primer lugar a Dios por darnos esta oportunidad por porque es un evento que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo muchos meses, no se podía dar por otras circunstancias, pero gracias a Dios se pudo dar el día de hoy Quisiera ser una oportunidad de darle las gracias también a unas personas que hicieron posible este evento quiero agradecer en producción general a Ángel Ramírez, un aplauso para él a Pablo de Macello a Abraham Chorio y Carlos Arminio y en el sonido Luis Hernández un aplauso para él Bien, el mejor tema que escucharon ¿Cuál es Raúl? Ah, Raúl, Raúl, producción general un aplauso para él El primer tema que escucharon se llama Impressions y el segundo se llama Waterloo Men ambos con la versión de Michelle Camilo Este, el siguiente tema que viene a continuación se llama Blue Voza de Joey Henderson El paro de Dios 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 El paro de Dios